Y por otra parte, se espera un repunte entre el 15% o 20% para estas vacaciones de Semana Santa, así lo estima la Cámara de Comercio. Veamos. Se estima que sean 200 mil vacacionistas y el ingreso de 30 mil vehículos los que rimen en este periodo de Semana Santa a la playa Bagdad, así lo confirmó el presidente electo de la Cámara de Comercio, Enrique Mena Sáenz. El dirigente local indicó que se espera un repunte en la actividad económica y afluencia de turistas en la playa Bagdad de entre un 15% o 20%, lo que se prevé deje una derrama superior a los 50 millones de pesos. Las estadísticas de años anteriores muestran que el consumo de per cápita por persona que visitan nuestros sitios turísticos, de acuerdo a datos históricos, es aproximadamente de 250 pesos, gastando esta cantidad en rubros como hospedaje, gasolineras, restaurantes y artículos comerciales, así como la prestación de servicios. Reveló que además se tiene el llamado a todos los comerciantes y prestadores de servicios a ofrecer el mejor trato y atención para que en los próximos años el turismo se multiplique. El presidente de la Canaco descartó que las alertas de seguridad emitidas por el gobierno de Estados Unidos pueda afectar la llegada de turistas texanos.